Y un tema que nos hemos saltado antes y me gustaría que tratemos es el crossfit en sí mismo, que al final no deja de ser entrenamiento concurrente, es decir, se mezcla entrenamiento de fuerza, ejercicios monoestructurales, de resistencia, ejercicios gimnásticos y al final hay unas cosas que producen unas adaptaciones diferentes a las que producen otras. Hablarnos un poco de qué es esto del entrenamiento concurrente y qué repercusión tiene y volvemos a lo mismo. Creo que debemos diferenciar otra vez entre atletas de competición o entre atletas de la calle, por así decirlo. Atletas. A ver, nosotros cuando llegamos a este deporte y empezamos a descubrir un poco las patitas que crecen alrededor de él y que tienes que trabajar y que tienes que desarrollar como entrenador o como deportista, llegamos a esa famosa palabra de entrenamiento concurrente. Antes del crossfit poco se hablaba de entrenamiento concurrente, sí que se hablaba, pero no era muy común en los entrenadores convencionales, los que éramos entrenadores personales o hacíamos un poco de trabajo de fuerza, acabamos con algo de cardio y lo sosteníamos en el tiempo y eso daba unos resultados o existían esos usuarios que iban al gimnasio y luego se metían en la clase de spinning y era un poco como, bueno, entramos la fuerza por un lado, la resistencia por otro y de esta costelera en el tiempo pasan cosas. Ahora llega el crossfit en el que empieza a meter en la costelera todo esto de una manera muy anárquica, con el tiempo se empieza a periodizar un poco más, los entrenadores empezamos a intentar que eso no sea tan anárquico y al final, por lo menos los que estamos en el mundo ahora del crossfit actual, nos replanteamos que qué es realmente el entrenamiento concurrente y qué son las interferencias. Porque evidentemente, si yo, por ejemplo, que estoy haciendo, has dicho tú antes lo de powerlifting, yo estoy ahora mismo entrenando powerlifting, evidentemente, si yo entreno powerlifting y además salgo a correr todas las tardes, esas interferencias pues probablemente sean muy altas, ¿vale? Pero cuando hablamos de crossfit, las interferencias, ¿cómo las medimos? Porque la patita de la fuerza puede estar engordando y la de resistencia no engordando, pero cuando lo unimos todo puede ser que no haya tanta interferencia. Nosotros ya nos han dado casos de deportistas que en ergómetros son auténticos animales, en gimnásticos son auténticos animales, en alterofilia son auténticos animales en el mismo momento y cuando lo unimos todo hay interferencias. Entonces, la interferencia es donde está el entrenamiento de fuerza, está el entrenamiento de resistencia o está en la unión. Entonces, el estudio de la interferencia dentro del crossfit hay que analizarla desde un aspecto muchísimo más holístico del que entendemos cómo el entrenamiento de interferencia que puede generar un triatleta que viene a mi centro deportivo y en el que tengo que trabajar la fuerza porque sabemos que le va a mejorar su rendimiento. Ahí la interferencia es muy fácil de controlar, en cambio en el crossfit la interferencia es muy caótica porque hay veces que es que no existe esa interferencia como tal. Nosotros hemos medido deportistas que son capaces de levantar el 97% de su RRM en arrancada, en fatiga, cuando eso, yo que vengo del mundo de la alterofilia, es impensable. Es impensable. Entonces, eso de la interferencia nos queda mucho todavía por estudiar en el mundo del crossfit y yo me atrevería a decir casi que existe pero entre comillas porque lo que queremos realmente además es competir en la interferencia. Nosotros lo que nos van a pedir en una competición es moverte bien en la interferencia y el entrenamiento concurrente como lo conocemos actualmente no lo podemos aplicar a nuestro modelo. No lo podemos aplicar a nuestro modelo porque no nos va a dar resultado. La experiencia nos dice que tú necesitas fuerza y hacemos un bloque de fuerza y probablemente tu rendimiento después en crossfit no mejore. Va a mejorar ese elemento, pero cuando vamos a una competición de ocho eventos, esa mejora de fuerza te mejora en tu nivel competitivo como gráfico. Ahí es donde tenemos nuestras dudas y es un poco como, hostia, aquí nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por descubrir y a mí, por ejemplo, es lo que más me apasiona de este deporte en que nos rompe todos los esquemas, todos los esquemas que entendemos actualmente de entrenamiento concurrente. Totalmente. A ver, aquí también hay que tener en cuenta lo que decíamos al principio, diferenciar entre un entre un atleta que ya, por ejemplo, tiene un buen nivel de fuerza, que a lo mejor las mejoras van a ser muy pequeñas, independientemente de si se enfoca específicamente en la fuerza o de si lo hace como más crossfit. Sin embargo, en una persona que, por ejemplo, típica persona que empieza haciendo 50 kilos en peso muerto, que en pocos meses le mete 150, eso, aunque solo te estés enfocando en la fuerza, eso luego va a transferir al entrenamiento en crossfit. Otra cosa es pequeñas mejoras que vea en un atleta que ya tenga un nivel importante. La cuestión aquí creo que no es si la interferencia va a afectar al rendimiento de crossfit como tal, sino más bien que hay muchos atletas o muchas personas que lo que van a querer es con crossfit, pues, por ejemplo, ganar masa muscular o que su objetivo no es puramente la competición, sino que es la estética, la diversión o incluso que practican otro tipo de deporte. Yo conozco gente que hace crossfit y corre triatlones, por decirte algo. Pues, creo que ahí es donde se enfoca la interferencia, porque al final crossfit en sí es que no tiene sentido hablar de interferencia porque es en sí un deporte en el que tienes que hacerlo todo, no te queda otra. O sea, no puedes establecer el típico protocolo que te dicen sobre entrenamiento concurrente de vamos a intentar hacer la parte de resistencia y la parte de fuerza en días separados, porque es que en crossfit se tiene que hacer en el mismo momento, exactamente. Claro, nosotros eso sí lo, nosotros periodizamos e intentamos periodizar el entrenamiento, si es cierto en que cuando queremos buscar un trabajo de hipertrofia, intentar huir del componente, por ejemplo, de V2+, que es el que más interferencia nos va a dar, ¿no? Ahí sí que nosotros sectorizamos y priorizamos, pero hay un momento en la fase de programación, en la fase de picking, en la que, bueno, probablemente ya la hipertrofia la vamos dejando de lado y ahí en la fase de picking es donde empezamos a meter en la costelera todo este tipo de cosas porque al final la vamos a tener que sacar adelante. Sí es cierto que en el mundo del día a día de una persona que venga a un centro deportivo, al final la interferencia en ellos va a ser muy irrelevante porque al final personas poco entrenadas la interferencia no lo van a notar tanto como puede notar una persona altamente entrenada. Una persona es capaz de mejorar su peso muerto y su capacidad de correr simplemente por el hecho de que está poco entrenada y que al final el propio estímulo le va a generar que desarrolle. Es cierto que nosotros hemos llevado un poco más al alto rendimiento o al rendimiento y ahí es donde sí que hay momentos de la temporada donde la interferencia es la protagonista y evidentemente hay otros momentos de la temporada, por ejemplo, como nosotros entramos ahora en un nuevo ciclo de entrenamiento en el que vamos a intentar que esos fenómenos no ocurran, sobre todo porque al final lo que queremos es mejorar en el tiempo y si lo que estamos haciendo este mes está generando ya poca mejora en el tiempo va a mejorar muy poco. Tenemos que unirlo en algún momento del año, pero no en todo momento estamos compitiendo y entrenando en la interferencia, por supuesto. Vale, creo que aquí hay dos puntos importantes que tocar, que son en base a lo que acabas de comentar, por una parte está el cómo aplicar el principio de especificidad en CrossFit que al final más o menos lo han mencionado de hacer mesociclos y cuando se acerca a la competición obviamente ya no hay principio de especificidad que valga porque lo específico es hacerlo todo vaya y por otra parte ha hablado claramente ahora de ciclos para prepararte a la competición, de que el entrenamiento tiene que ser diferente cuando vas a competir. Sin embargo, lo que tú ves cuando vas a cualquier bot de CrossFit es que la gente compitió la semana pasada en Badajoz, luego compiten dentro de dos semanas en otro lado, dentro de otras dos en otro y se pasan el año entero compitiendo. Entonces, primero, háblanos si consideras que es adecuado competir con tanta frecuencia o con qué frecuencia. ¿Crees que debería competir un atleta que quiera hacer algo? Y hablarnos también del principio de especificidad, cómo lo aplicáis, cómo organizáis los mesociclos, etcétera. ¿A qué hable Jorge ahora que lleva mucho rato callado? A ver, mira, una de las frases por las que más me rijo es, como entrenador, lo único que quiero es que no te lesiones. Entonces, si nosotros planteamos una temporada en la cual tengo 18 competiciones, compitiendo es donde tengas más probabilidad de lesionarte. ¿Por qué? En formato for time, no quiero que me ganen, estoy a dos puntos del primero, a tomar por ahí todo lo que sea factores técnicos, o sea, eso es competir, es caótico para tu estado de forma principalmente porque la hostia que te pega en un fin de semana te va a costar recuperarla y en función de lo que sea la competición te va a costar más o menos. Y segundo, para lo que es la planificación en sí, es muy costoso porque tenemos que planificar una fase de acumulación, luego de lo que sería toda la preparación de V2, en fin, lo que no es específico de Crofi, sino que es todo lo que no es Crofi, hay que entrenarlo y luego ya lo que vendría toda la fase de Picking y de Tuppering, ¿no? Si eso lo mantenemos en el tiempo, ¿cuántas fases de Picking y cuántas fases de Tuppering tenemos en un macrociclo? O sea, al final, ¿cuánto entrenamos? No tiene nada de lógica. Yo suelo decir siempre que primero para competir, lo primero que tiene que pasar es que te apetezca competir, porque si tú haces de verdad tres competiciones al año, de verdad y preparadas para ello, no te apetece competir más, te lo digo por propia experiencia. Entonces, todas estas personas que van a la competición tal y la cual cada dos o tres semanas probablemente sea un motivo más de socializar y de crear una convivencia más que de la competición en sí. Para ello, ¿qué sería lo ideal? Que se crearan tipo campamentos de entrenamiento entre diferentes bosses y lo que de verdad te apetece es calentarte un sábado con tus colegas en vez de una competición donde la cosa es mucho más seria, ¿no? Aún así, tampoco lo vería por el factor que te he dicho antes de querer sobre todo ganarle al de al lado, ¿no? Pero bueno, es una solución a lo que se propone de competición tras competición. Y de hecho se puede encajar fácilmente en lo que sería un sábado de entrenamiento simplemente, ¿no? Que nosotros lo hemos hecho reiteradas veces en FST. Pero desde luego, en función a lo que sería la planificación en sí, sería caótico el competir 18 veces en un año. Vale. Y respecto al fenómeno, al principio de especificidad, ¿cómo lo aplicas? Y hablas el que quiera de los dos. Sigue, Jorge, tú. Vale, pues, el principio de especificidad, como te digo, en nuestro caso, y como bien ha dicho Pepe, es la propia interferencia, el propio caos. Entonces, sobre todo nos vamos a centrar en lo específico en sí, en la fase de picking y de tuppering, donde tenemos que ver los resultados que hemos generado con una fase donde no hemos hecho crossfit en sí, sino que nos hemos preparado con intervalos de consumo, con intervalos en la zona del segundo umbral, con trabajo regenerativo, en fin. Lo que creamos nosotros como un modelo pluralizado del entrenamiento, en los cuales existen días donde entrenamos de verdad muy fuertes y días donde entrenamos suave para poder recuperarnos y que esos días al final nos den el resultado, ¿no? Y conforme pasan esas semanas diseñadas del mesociclo, empezamos ya, se acerca el formato de competición y ahí empezamos de verdad a transformarnos en lo específico. Pues, simplemente, entrenamiento de evento. Realizamos un for time en el cual tenemos que hacer 50 chest to bar, 30 arrancadas con 50 kilos y luego le metemos un farmer carry con 100 kilos para trabajar lo que sería a lo mejor la estamina del agarre y entonces se abre una ventana en la cual tenemos que hacer una repetición pesada de arrancada, ¿vale? Pues, ahí es donde tenemos un formato competitivo, donde puede ser perfectamente un evento de competición y es específico del deporte, pero fisiológicamente es muy difícil buscarle un motivo fisiológico porque a la que te vayas a lo mejor le encuentras que en ese caso, en el que me acabo de inventar, he diseñado que sea, pues, de fatiga de agarre y de exposición del oxígeno, ¿no? Y de, bueno, no me sale la palabra ahora, de reoxigenación muscular, de falta de reoxigenación muscular, donde ese es el limitante, pero puede ser otro, pues, simplemente metabólico o simplemente de más factor neural. Entonces, pues, ahí es donde tenemos que empezar a diseñar este tipo de entrenamientos que pueden llegar a caer o no caer en la competición y simplemente entrenarlos. Que sea específico o no, no lo sabemos, porque es que no sabemos los eventos competitivos, es donde está la historia de nuestro deporte. Un deportista de 800 sabe perfectamente al 100% de seguridad que se va a encontrar el día de la competición con un 800. Nosotros no tenemos ni idea, te puedes encontrar con un 9.000 como cayó en una competición y el día siguiente tienes una RM de arrancada. Es que estamos en eventos fisiológicos y de establecimiento de la curva de tiempo y de generación de energía completamente distintos. Uno es formato ATP, fuerza pura y dura y fosfágeno, y otros nos vamos ya casi a la glucosa y oxidativa final de su fibrilación. Entonces, pues, es complicado. Vale. Y esto, ¿cómo lo traducir en una programación? O sea, vamos a suponer varios meses de entrenamiento, qué tipo de mesociclo incluiríais, en qué fase, o sea, porque entiendo por lo que estáis diciendo que hay etapas en las que no se hace el típico WOD que se hace en CrossFit normalmente, o sea, que se sale de la típica estructura de parte de fuerza, WOD y otros cuantos WOD más. Bueno, es que hay fases en las que el entrenamiento interválico es realmente asqueroso. Y ahora, Pepe, que te detalle un poco más, pero cuando nosotros queremos trabajar un formato de llegar a mejorar el consumo máximo de oxígeno, estamos en la tercera parte de la fase de inestabilidad metabólica. O estás ahí o no mejoras tu consumo máximo de oxígeno, que es uno de los limitantes principales en este tipo de deporte. Bueno, Pepe, continúa. Nosotros, al final, lo que intentamos es diseñar, primero, un año teórico, porque tenemos un deporte en el que no hay calendario. Sí que sabemos dónde va a estar el Open, dónde va a estar cuartos de final y semifinal. Si tienes atletas con opciones, nosotros como este año, de, en categoría de edad, a tener opciones de disputar semifinales, incluso games, podemos planificar a esos atletas su contenido de entrenamiento y su máximo estado de forma en los momentos claves para poder competir ahí. Pero si nos salimos de ese pequeño grupo de atletas, del resto de atletas no sabemos el calendario. Sabemos algunas competiciones puntuales que empiezan a lanzarla con bastante tiempo de antelación y empiezas a diseñar un calendario teórico en el que dices, quiero en marzo que mis atletas vayan a tal competición o tienen tal clasificatorio, sé que tienen que tener un buen estado de forma. Puede ser que estén en picking, inicio de picking, no tienen por qué estar en un momento óptimo de puesta a punto, porque a lo mejor no me interesa, porque no me interesa hacer el tapping, porque todos sabemos que después de un picking y de un tapping, el deportista está prácticamente desentrenado. O sea, si has hecho un tapping bien, el deportista está prácticamente desentrenado. O sea, sería la situación ideal competir en el momento en el que los límites de fatiga se han quedado muy limpios y las adaptaciones se han mantenido. Pero ya sabemos que nosotros, en el modelo fitness fatiga, es el que nos da la mejora. Entonces, no podemos hacer tantos tapping. ¿Qué hacemos? Diseñamos un calendario teórico. Pues, ¿cuántas competiciones al año? Pues yo, en deportistas altamente entrenados, diría que tres. O sea, tres de verdad. O sea, con todas sus fases, con su picking, con su tapping y acabando en una competición dura y que ahora diga, oye, tengo que volver a llenar y tengo que recuperarme, tengo que pasar tiempo, ¿no? Entonces, tenemos calendario teórico. Ahora solo un calendario teórico, nosotros tenemos que establecer contenidos, factores limitantes del rendimiento en CrossFit, fuerza máxima, ciclo de barra, mejoras de REM en halterofilio, ¿vale? Mejoras de REM en halterofilio en fatiga, mejoras de factores limitantes a nivel de captación de oxígeno, factores limitantes a nivel de entrega de oxígeno, factores limitantes a nivel de uso del oxígeno, factores limitantes a nivel de reflujo de sangre, como nosotros lo llamamos el reflujo, que es, tengo que ser capaz de mover una gran cantidad de trabajo y de sangre en mis piernas totalmente concentradas y de repente me empiezas a pedir empujes verticales como pueden ser un montón de pinos. O sea, esa sangre que tiene todas las piernas rápidamente tiene que fluir a los hombros. Eso se entrena, eso también hay que tenerlo en el contenido. Tengo que mejorar mi V2+, tengo que mejorar mi tolerancia al ácido láctico, tengo que mejorar mi fuerza de agarre, tengo que mejorar mis transportes. Fíjate que no te he dicho en ningún momento ni ARRA ni FORTAIN ni nada de eso, porque todos esos contenidos tengo que ahora diseñar una estructura en el tiempo para poder trabajarlo. Y no todos los puedo trabajar a la vez, porque nadie puede entrenar ocho horas al día. O sea, no tiene sentido. Los deportistas de élite, élite, élite entrenan mucho, pero nosotros, bueno, lo que más nos vamos a encontrar es un atleta que entrene mañana y tarde. Alguno que entrene triple porque su vida sea perfecta, pero tampoco va a poder asimilar toda la carga de entrenamiento que tenemos que hacer. Eso lo tenemos que periodizar, ¿vale? Ahora, ¿qué competición creo que es la primera que va a salir? Los Open. Voy a diseñar un trabajo de factores limitantes pensando en lo que históricamente ha caído en los Open. Y ahí empiezo a aplicar protocolos de entrenamiento. Bueno, la primera fase, va a ser una primera fase de entrada en el programa de entrenamiento. Durará tres, cuatro semanas. De la semana cuatro a la semana siete, ocho, nueve, depende. Empezaremos a trabajar la fuerza base. La fuerza base. Y si no, si la fuerza base es bloque de hipertrofia, voy a ver qué contenido de resistencia encaja ahí para que no me genere esta famosa interferencia que hemos hablado. Después, lo siguiente. Voy a extender el bloque de hipertrofia porque el calendario me lo permite. ¿Me interesa extender la hipertrofia? Por supuesto que sí. En Crofi necesitamos tener hipertrofia. Es una de las grandes bazas que tenemos para tolerar después competiciones de tres días con mucha carga de trabajo. ¿Me interesa desarrollar más la fuerza? Ya lo veo. Entonces, ¿cuándo empiezo a generar esa unión en la costelera? Nosotros la generamos relativamente pronto. Empezamos a utilizar ese formato CrossFit relativamente pronto. Pero puede ser en intervalos pequeñitos porque el modelo GIF nos encaja muy bien para desarrollar el V2+, sin perder los contenidos del modelo CrossFit. Pero claro, para eso tengo que saber si mi deportista es capaz de sostener un ejercicio en el tiempo y su factor limitante no le impide que yo llegue a V2+. Por ejemplo, yo sé que con una Soul Bike, un deportista, o con un remo, puedo ponerlo en una zona de V2+. Me tolerará una serie o 24, pero lo puedo poner. Pero hay deportistas que no se ponen en zona de V2+, haciendo thraster. Porque su thraster es limitante. Su propia fuerza es limitante. Su propia movilidad es limitante. Su propia técnica es limitante. Pero si mi deportista lo puede hacer, pues yo ya empiezo a generar ese tipo de uniones desde el principio del entrenamiento. Porque claro, yo no puedo perder el objetivo final que es rendir ahí. Muchos entrenadores de CrossFit hablan de la programación ATR y muchas veces confunden ATR, el modelo de ATR. El ATR es tener contenidos y soltarlos en el tiempo. Y al final es concentrar la carga y en el periodo de acumulación hay unos contenidos que se van soltando. Nosotros hay contenidos que vamos soltando, pero hay otros que no podemos ir soltando. Y por eso no utilizamos modelo ATR. Yo le llamo modelo de bloques, que es la manera nosotros de planificar. Cuando empezamos a acercarnos al bloque de picking, empezamos a meter más en la costelera este tipo de formatos que ya Jorge ha hablado, en el que empezamos a hacer más WOC. Puede ser que hayan en el modelo anterior WOC, sí, pero va con indicaciones. Va con indicaciones. Hay un sostenido, como le dicen mis atletas, que el sostenido son los padres. Cuando yo le digo, quiero que vayas sostenido, es que te aguantes porque quiero entrenar en una zona de R1, que sería la zona del primer umbral ventilatorio. Y los atletas me dicen, el sostenido son los padres, porque no son capaces de aguantarse ahí y quieren leña. A medida que avanza la temporada, nos vamos a meter cosas en la costelera y a pensar lo que históricamente ha caído con lo que el crofi actual nos está demandando. Ahora mismo, cualquier entrenador tiene que diseñar sus modelos competitivos pensando que los deportistas tienen que tener alta capacidad de fuerza. El crofi ha, para mí, involucionado con el modelo de competición que se está proponiendo, en el que hay 500 atletas en una competición. 500 atletas, pues dividido entre un fin de semana, puedes actuar en web de 4, 5 o 6 minutos. No da más la competición. No te puedo poner un evento de 28 minutos, salvo que tenga 22 escenarios. Y como la competición propia nos está marcando cómo tenemos que entrenar, pues nosotros tenemos que empezar a entrenar acorde a lo que nos vamos a encontrar en la competición. Badajoz Zaudán, última competición que han realizado nuestros atletas. El modelo de competición ha sido muy claro. Alta potencia de salida, trabajo de fuerza. Pero es que si nos vamos a Málaga Zaudán, primo hermano. Pero es que si nos vamos al Madrid Champions League, en las categorías élite ha sido primo hermano. Si nos vamos a Altaronja, primo hermano. ¿Qué quiere decir? Que ya nos está marcando cómo tenemos que entrenar. Porque si nos van a pedir formatos de 6 minutos, no tiene sentido que yo invierta tiempo en desarrollar mi segundo umbral ventilatorio cuando lo que me van a pedir es V2 más, tolerancia en la estatua y alta capacidad de fuerza y sostenerla en esos intervalos. Ahí es donde lo tengo que meter en la fase de picking. Luego haré la aproximación con el tapping. Nosotros normalmente utilizamos 10-12 días y competimos. Esa es un poco nuestra manera de planificar acorde a lo que nos vamos a encontrar. Por eso hay momentos en los que no estamos haciendo prácticamente nada de crossfit. Los intervalos, por ejemplo, de ayer que tuvieron muchos de nuestros atletas, pues pocos atletas de un box de crossfit convencional que deberían hacer. Si eso yo lo pongo en la clase convencional, se me borran la mitad. Total. Vale, o sea, por resumir un poco, al final lo que entiendo es que en lugar de hacer un enfoque puro y duro, por ejemplo, de fuerza, lo que hacéis es los contenidos, como tú dices, que al final enfocarse más en algo, lo haces pero sin dejar de hacer del todo otras cosas, sino intentando incluir una mínima dosis y con ciertas pautas para que ese entrenamiento que tú metes para no perder, por ejemplo, la resistencia cuando estás entrenando fuerza, pues para que ese entrenamiento no interfiera en la fuerza, pero tampoco pierdas la capacidad de resistencia. Claro, lo que sería el mínimo estímulo de mantenimiento, famoso de Israel, Israetel, ¿no? Israetel, ¿no? Al final es el mínimo estímulo. Al final él lo aplica al entrenamiento de fuerza y al entrenamiento de hipertrofia, pero al final nosotros tampoco, al final es un concepto claro de entrenamiento. Te tengo que dar una cantidad para que eso se sostenga en el tiempo y a lo mejor es una cada 10 días, cada 14 días, cada 7 días. Hay un predominio cada 4. Nosotros vamos viendo, vamos viendo, pero al final son tantos contenidos que lo que no estudies después te va a caer en el examen. Y si vas al examen sin estudiar, lo normal es que después no apruebes. Y ya me habéis más o menos adelantado un poco esto, pero ¿cómo hacéis la fase de picking y de tapering y qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Vale, Jorge. Vale, pues la fase de picking prácticamente sería un poco un resultado del entrenamiento acumulado que Pepe te acaba de explicar. Entonces sería como empezar a ver poco a poco resultados y dejando cosas de las que hemos practicado y hemos entrenado como pueden ser altos volúmenes de trabajo, vamos afinando la carga, vamos disminuyendo el volumen y aumentando ligeramente la intensidad para luego. Esa fase pues suele durar en torno a unas 2, 3 semanas, como mucho, muchísimo, 3 semanas. Para luego en esa fase, que ahí es donde ya vamos empezando a meter ligeramente estímulos de CrossFit como tal, pequeños eventos, no tanto una sesión entera de entrenamiento de eventos, pero sí que pequeños eventos, pequeños estímulos ya con una concienciación que no tienen lógica, como puede ser algo que te pueda caer en competición. Sin lógica me refiero a una lógica estructurada del entrenamiento. Y poco a poco vamos derivando luego en esa fase de tuppering en sí, que ahí es donde ya la sesión de entrenamiento va a ser como 2, 3 eventos de competición con un descanso completamente absoluto para el deportista. Entonces, eventos de competición, número 1, descanso de 10, 15 minutos por lo menos que se pueda recuperar bien el deportista. Eventos de competición, número 2, descanso de 10, 15 minutos para completa recuperación y evento de competición, número 3. Y así lo vamos estructurando en el tiempo con la fase de tuppering, por supuesto, es la que me va a permitir más o menos ver el resultado final de toda la fase de acumulación y entrenamiento, pero sin llegar a que la fatiga sea demasiado alta para que cuando estemos compitiendo sea una situación de fatiga completamente cero, o sea, que tengamos ganas de competir, que es lo que muchas veces fallamos en las planificaciones, donde nos excedemos con la carga de entrenamiento y llegamos al fin de semana y estamos rotos, ¿no? Pues ahí es donde en esa fase de tuppering nos encargamos de ver el resultado del entrenamiento, pero disminuyendo por completo, limpiando toda la fatiga que hemos generado en el formato de beso ciclo. O sea, que es como que se aumenta la intensidad, pero se reduce mucho el volumen de entrenamiento para que no acumule fatiga para la competición, ¿no? No solamente el volumen e intensidad, sino que hay que jugar de una manera estratégica e inteligente con la selección de ejercicios. Por ejemplo, peso muerto lo eliminamos por completo de estas dos fases, porque nos va a crear probablemente una interferencia en el sistema nervioso central que no queremos, velocidad de la barra en arterofilia, ciclo de barra, generación de molestia a la cadena posterior, lumbar más cogida de la cuenta y por supuesto empezamos ya a afinar en esa disminución del volumen con un ligero aumento de la intensidad, ¿no? Pero trabajo a lo mejor de ya cargas pesadas, la eliminamos, no sé qué sea de manera puntual en un evento que tengamos que buscar, pues porque lo decidamos así, una repetición pesada, eso ya se va eliminando. Entonces todos los factores que nos involucren en una carga de fatiga, que sepamos ya por experiencia que eso es así, eso va eliminado. Lo que el objetivo principal al final de la fase de tuppeling es ver resultados de entrenamiento eliminando toda la cantidad de fatiga posible. Vale, o sea, entiendo que al final lo que os basáis principalmente es en weightlifting, más que nada con kettlebell o con mancuernas, luego el hacer ejercicios monoestructurales y gimnásticos principalmente en esa fase, ¿no? Para no generar esa fatiga tan grande. Sí, podemos seguir manteniendo un ligero estímulo de fuerza, pero vamos, va a ser mínimo simplemente por llegar a la competición con confianza de mover kilos. Depende mucho, como ha dicho Pepe antes, de la competición a lo que vayamos planteando. Si es uno Open, sabemos exactamente por registro histórico qué es lo que nos va a caer. Si es una competición como el Frame Throwdown, que sabemos perfectamente que hace muchos años ya analizando eventos sabemos que eso va a caer completamente todo, pues evidentemente no podemos dejar al libre albedrío mucho estímulo de fuerza o mucho estímulo a lo mejor de sostener en el tiempo como pueda ser un triatlón que cayó en su día, ¿no? Entonces, pues bueno, la selección debe ser con la máxima inteligencia posible para que mantengamos el estímulo, pero la fatiga sea lo principal para eliminar, para estar lo más enteros posible en el formato de competición. ¿Y cuántos días de descanso dejáis antes de la competición? Bueno, suele ser sobre todo en función, esto va muy en función subjetiva. A mí personalmente me viene muy bien, por ejemplo, descansar el día previo, dos días previos a la competición y activar el día previo a la competición. Una ligera activación neural con ejercicio de movilidad, movimiento de, si sabemos algún evento, practicarlo ligeramente, pero nada más allá de cansarte, simplemente una pequeña activación. Hay deportistas que no, o por simplemente motivos de viaje es imposible. Si tú llegas el mismo día de la competición, poco puedes hacer, o si llega el día de antes y estás ya pillado en el tiempo, poco puedes hacer. Pero lo que más nos beneficia sea eso, descanso dos días antes, un día antes activo y al día siguiente ya estoy compitiendo. Vale. Y lo último ya para finiquitar con esta parte sería que hemos hablado de antes de la competición, pero después de una, o sea, un Open igual no, porque el Open al final es un evento cada semana, pero si tú vas a una competición de un fin de semana que está esos dos, tres días haciendo varios eventos al día, eso te deja muy lastrado para la siguiente semana. ¿Qué hacéis después de que un atleta compita? Bueno, aquí lo primero es, normalmente el lunes es descanso total. Si has competido viernes, sábado y domingo, sábado y domingo, al final el lunes evidentemente eso, descanso total. Algunos atletas descansen incluso martes, depende de lo tostado que esté, o si no se le introduce un entrenamiento de baja intensidad en el que haya poco componente excéntrico, como yo digo, mover la sangre y llevar sangre a las zonas en las que hayamos incidido más durante el fin de semana, que normalmente suele ser cadena posterior cuádrice, donde más lo suelen notar los deportistas. Miércoles hacemos algo de entrenamiento, algo de entrenamiento pero con un estímulo, bueno, creo que sea una RPS 7 sobre 10. Jueves nadamos, nosotros sí o sí todos los jueves nuestros atletas nadan, entonces el jueves lo utilizamos con natación y hasta el viernes no aparece el primer estímulo ya, digamos, de entrenamiento. También va a depender mucho del momento de la temporada y de si esa competición ha sido una competición de las top importantes y vamos a seguir compitiendo relativamente pronto porque al final puede ser que hayamos diseñado las competiciones y que estén 4 o 5 semanas una después de otra porque sean dos de las competiciones más interesantes que queremos sostener en el tiempo, que queremos hacer en ese momento. Si resulta que es que la competición acaba la temporada y ya arranca la siguiente competición en una temporada después de muchas semanas pues incluso lo podríamos dejar la semana prácticamente como de regeneración, una semana de reajuste de regenerativa total. Viernes nos moveríamos un poco, sábado igual y a la semana siguiente empezamos el ciclo. Va a depender un poco. Caso Badajoz, por ejemplo, que es el último que hemos tenido, los deportistas prácticamente le hemos hecho coincidir una semana de descarga. O sea, termina ante el lunes descanso, martes el que pueda se mueve algo, miércoles se mueven un poco, jueves nada, viernes un RPS 7 sobre 10, sábado un RPS 7 sobre 10 y a la semana siguiente empezamos el ciclo. Vale, me parece inteligente la forma de hacerlo y yo creo que ya hemos tratado prácticamente todo lo que yo tenía pensado, pero ¿queréis añadir algo que yo no haya preguntado? Bueno, yo creo que ha sido una charla interesante, creo que no nos hemos dejado muchos conceptos, ya sería profundizar en lo que hemos hablado de manera mucho más específica porque claro, aquí hay para 5 horas o 6 de podcast en cada uno de los apartados, así que por mi parte no mucho más. No sé que tú tengas una pregunta algo más específica. Yo no, ¿tú tienes algo, Pepe? No, yo simplemente decir que esto es sumamente complejo, no es nada fácil, requiere mucho estudio y no de libros, sino de estudios de programa, de qué pongo, qué no pongo, escuchar a los atletas, analizar, como yo digo, espiar a otros entrenadores, hablar con colegas porque es un mundo muy, muy, muy complejo y al final requiere tiempo y tener ganas de querer aprender y sobre todo pues tiempo al final. Sin duda, probablemente además es que el mundo del crossfit sea dentro de todos los deportes, probablemente de lo más complejo porque al final es una mezcla de todos los deportes por decirlo fácil. Hace poco tuvimos, Pepe, una charla de la comparación de este deporte con qué, con qué lo comparamos y quizás sea el único deporte que te acuerdas que hablábamos del decathlon o del estathlon que es el único donde existen una serie de interferencias lo más parecida en este deporte. Pero claro, ¿qué es lo que nos diferencia? Que ellos saben al final a qué se van a exponer en la competición. Nosotros no tenemos ni idea. Entonces, cuando existe primero tanta interferencia, tanto caos y segundo que no sabes a lo que te va a encontrar en la competición, ¿cómo entrena? Es que es imposible. Nosotros, gracias a que con el paso del año de entrenamiento hemos generado experiencia, hemos visto muchísimas competiciones, muchísimos deportistas. Pepe, en su época también competitiva, lo ha vivido en sus carnes y yo todavía estoy en ellos y así pues vamos generando con la experiencia todo lo que vamos explayando y todo lo que vamos exponiendo en los macrociclos, en los mesociclos. Pero aún así es sumamente complejo y sumamente complicado. Porque ya no es solo eso, es que también cada año va habiendo pequeñas transformaciones en lo que es Krofi y los eventos van cambiando. Entonces, lo que tú has ganado de experiencia hasta ahora no te dice que el año que viene vaya a seguir siendo igual. Aquí sí te para hasta aplasta. Total. Totalmente. Vale, pues voy a haceros ahora las preguntas que siempre hago al final de los podcast y la primera, en este caso, como estáis dos, vais a dar cada uno un hábito o una acción que si nuestros oyentes la siguen vaya a mejorar su vida en algún aspecto. Ya no tiene que ser relacionado con Krofi, ni siquiera relacionado con el mundo del deporte ni el mundo de la salud, sino que vaya mejor a su vida en cualquier aspecto. ¿Qué hábito o qué acción recomendarías? Empieza Pepe, por ejemplo. Yo, mira, si eres deportista, suelta el móvil a las 8 o las 9 de la tarde. Claro, ya lo tengo claro. Y si eres entrenador, levántate una hora ante todos los días y genera una ventaja sobre tus rivales, que es estudiar y profundizar en tu materia, que es lo que yo intento hacer todos los días. Sin duda, me parecen dos buenos consejos. ¿Y ahora tú, Jorge? Sí, yo creo que fundamentalmente estudiar lo que te apasiona al final te va a hacer mucho mejor profesional, pero sin duda yo diría algo que siempre hay que intentar aplicarse uno y es haz lo que pueda con lo que tenga y donde estés. Ya sea físicamente, donde estés o psicológicamente, sobre todo cuando yo me encuentro a deportistas lesionados, creo que es una máxima que tienen que llevar a cabo porque en el momento en el que se está no se puede uno parar de entrenar si lo que te apasiona es el deporte en sí y sobre todo esta modalidad de entrenamiento. Hay diferentes estrategias, yo como entrenador y muchos que se dedican a la estación deportiva tenemos quizás una capacidad de imaginar y exponer entrenamientos distintos a otro tipo de entrenadores que podemos ayudar a esos deportistas lesionados y creo que es una máxima que tienen que tener porque entran como en ligera depresión esos deportistas cuando ven que no son capaces de llegar a los niveles que estaban antes. Cuando con un periodo de entrenamiento lógico y estructurado se puede llegar perfectamente de nuevo a la competición una vez has pasado esa lesión. Entonces, quizás eso, intenta aplicarte siempre el mínimo estímulo de entrenamiento que a ti te haga mantenerte feliz siempre que puedas y donde estés en cualquier tipo de circunstancias. Yo soy muy partidario de que si tienes una lesión en el brazo que sigas entrenando las piernas o que sigas entrenando el otro brazo y haciendo lo que puedas. El problema, ¿cuál viene a ser aquí? Que lo que frustra a la gente es no poder mantener el ritmo de entrenamiento que tenías antes. ¿Qué estrategia por curiosidad sigue en ese sentido para que la gente cuando está lesionada no se venga abajo porque el entrenamiento que puede hacer es un 80% o un 50% de lo que hacía antes? Claro, principalmente actuar como psicólogo. O sea, es fundamental escuchar el estado anímico del deportista en ese momento porque ahí es donde vas a hurgar un poco y a saber dónde puedes empezar a estructurar y a meter carga de entrenamiento. Si tú a un deportista que está lesionado le metes una carga de entrenamiento muy alta en un momento de la temporada en la que él anímicamente está por los suelos es probable que incluso te lo cargues más. Entonces, la estructura del programa de entrenamiento a pesar de depender mucho de la lesión va a ser siempre mantener un estímulo de entrenamiento en el cual él sea feliz entrenando, se sienta realizado y además le permita mantener ese tiempo que antes dedicaba al entrenamiento a otros factores de su vida. Entonces, tú tienes que hacerle intentar entender que es una ventana de oportunidad para ese deportista para formarse en otras esferas que son independientemente de cómo tú te sientes siendo un deportista de competición de CrossFit. Pues seguramente tengas que mejorar en tu esfera de ser mejor trabajador, si eres dueño de vos, en mejorar tu negocio, en ser mejor compañero de piso, pareja, yo qué sé, hijo, hermano, da igual. Al final, ¿quién eres tú de identidad fuera de ser un deportista de CrossFit e intentar cultivar esa esfera, independientemente de que tú entrenes o no, porque la carga de entrenamiento con nosotros como entrenadores vamos a estar ahí, pero hay que ajustarla y ir jugando un poco con esa vertiente. Otra cosa de lo que habla, o sea, a nivel psicológico, puede ser también el dejar de ver la lesión como un obstáculo y empezar a verla como si fuese una prueba, superar un test, que si superas ese test va a desarrollar habilidades que después vas a poder seguir desarrollando, no sé, a lo mejor empiezas a aplicar un sistema de entrenamiento nuevo y luego cuando tengas una lesión vas a volver a aplicarlo otra vez y vas a saber lo que haces, no vas a entrar tanto en pánico, vas a aprender a gestionar un poco mejor las emociones de querer hacer algo y no poder hacerlo. Creo que es una oportunidad de crecimiento más allá de un obstáculo que te está impidiendo entre comillas entrenar y si lo ves de esa forma vas a tener mucho ganado. Además te da cierta dureza mental a la hora de afrontar una parte de tu vida y también te da experiencia a la hora de afrontar otro entrenamiento. Sabes cuando estás a punto de pasar un límite porque ya lo has vivido y eso es muy importante a la hora de recaer en otra lesión. Claro, pues buenos consejos ahí. Y ahora, ¿qué contenido recomendáis a nivel de papers, de libros, de cuentas en redes sociales, canales de YouTube, otros podcast, lo que queráis? Yo, mira, recomiendo un libro que me he terminado recientemente que es el libro de periodización ágil de Jokanovic y me ha parecido apasionante. Recomiendo, si os gusta el mundo del entrenamiento de fuerza, por supuesto que el contenido que suben Víctor y Rubén de Rubén streng, me estoy metiendo mucho en el mundo del powerlifting ahora, porque lo estoy practicando y entonces, bueno, pues me parece un contenido muy, muy, muy interesante y escuchen a Alberto García Bataller hablar sobre entrenamiento y mujer. Creo que tiene muchas cosas muy interesantes que los entrenadores que sobre todo que trabajamos con mujer debemos de saber. Buenas recomendaciones, las apunto todas y ahora tú, Jorge. Yo, mira, me voy a ir más a lo clásico, fíjate, te iba a decir el libro de superentrenamiento de Belho Sanky porque creo que al final es como establecer las bases de lo que podemos llegar a crear. Es como aquella máquina de escribir del principio que ahora está súper anticuada pero que sin esa máquina no habría los teclados que tenemos ahora, móviles, de portátil, lo que sea. Pues exactamente igual. Creo que al final es una base de entrenamiento que no está tan anticuada como creemos pero es fundamental que los entrenadores de hoy en día se vayan a la base total de lo que es el ejercicio, la fisiología, la programación y entender a partir de ahí cómo crear cosas nuevas. Total. De hecho, creo que deberíamos tener más esa mentalidad de volver a la base porque realmente hay un problema ahora mismo y es que tenemos demasiada información sobre todo y cuanto más sabemos sobre algo, cuanto más conceptos, cuanto más estrategias conocemos, hay un fenómeno que es como que menos consciente eres de la importancia relativa que tienen unas cosas respecto a otras y probablemente lo último que has aprendido es lo que te parece más importante cuando a lo mejor es un 1% de lo que puedes aportar con todo lo que sabes y te estás enfocando únicamente en ese 1%. Entonces, el hecho de volver constantemente a recordarte la base creo que es una buena estrategia y que probablemente vas a hacer que todo mejore en resultados porque la realidad también es que al final hay que diferenciar lo que ha dicho antes Pepe entre papers, entre lo que dicen los estudios y lo que luego es una persona en la realidad. Tú puedes hablar, yo que sé, hablando de dietas que se ve mucho más claro, de la dieta cetogénica que te ayuda a conseguir lo que sea pero de las personas a las que le ponen una dieta cetogénica ¿cuántas personas la siguen? Porque ahí es donde está realmente la cuestión y lo mismo pasa con el entrenamiento. El método Tabata por ejemplo, ¿cuánta gente hace el método Tabata llegándolo a un 95-100% de la intensidad? Nadie, o sea, el Tabata ya se ha quedado simplemente en que los intervalos de tiempo pero lo de la intensidad nos hemos olvidado. Entonces, creo que volver a la base y ser conscientes de el 20% que le va a dar el 80% de los resultados a la persona nunca va a dejar de ser clave ahí. Desde luego y además con una base sólida y firme es mucho más fácil adquirir conocimientos nuevos que si empieza por la información automática que vemos en redes o cogemos X ejercicio para solucionar X problema. Total. Y por último, ¿dónde puede la gente saber más de vosotros? ¿Dónde puede seguiros? ¿Dónde puede ver vuestras programaciones? Contrataros, lo que sea. Bueno, nosotros tenemos nuestro Instagram que es de FSS Training y ahí nos pueden nos pueden localizar. Nosotros intentamos compartir contenido relacionado con el entrenamiento. Estamos menos activos de lo que nos gustaría pero es cierto que al final el tiempo que le dedicamos a las redes muchas veces tiempo que no tenemos que se lo estamos dedicando al final a los atletas y hay veces que nosotros al final trabajamos con las personas y nos gusta dedicar el tiempo a nuestras personas a nuestros atletas y nos cuesta estar mucho en las redes pero intentamos por lo menos aportar al menos algo cada semana o cada 10 días y creemos que puede ser interesante. Nos gusta aportar desde un prisma de la no cuestión sino un prisma de la información. cómo creemos nosotros nuestro mundo cómo intentamos solucionar el mundo de las grandes cosas con nuestro pequeño mundo de las pequeñas cosas cómo intentamos darle respuesta a las cuestiones complejas pero que utilizando bastante bastante una perspectiva bastante reduccionista porque al final no tenemos recursos para comprender todo y ahí intentamos aportar un poquito y si a alguien le viene bien pues genial. Me parece bien además lo de que sea reduccionista o sea creo que es lo que la gente necesita realmente cosas que sean comprensibles porque yo estoy seguro de que tú entiendes lo complejo pero a la gente se lo tienes que dar un poco más mascado. Sí, sí. Pero eso nosotros y nosotros al final queremos darle una explicación a procesos humanos queremos darle explicaciones concretas y esto no funciona así somos muy muy complejos Total casi todo no lo sabemos realmente o no lo sabemos con certeza Pues por mi parte ya habría acabado el podcast ¿Queréis añadir algo más antes de terminar? Nada sobre todo muchísimas gracias por hacernos partícipe de un capítulo más en tu podcast yo he estado súper cómodo hablando de entrenamiento así que cuando quiera volver a invitar no estamos más que más que contentos Muchísimas gracias por todo Estáis invitados cuando cuando queráis podéis quedaros ahora que hablemos fuera de cámara un poco y nada muchísimas gracias también a todos los que habéis estado oyendo esto y un saludo y a seguir creciendo Y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.